Triótica Bienvenidos una vez más en esta hermosa mañana a Matutino TV Dios les bendiga a todos Vamos como de costumbre a leer en los sagrados escritos la palabra de Dios En el día de hoy en el libro de Proverbios capítulo 10 versículos 22 O versículo perdón 22 Dice así La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella Voy a repetir La bendición de Dios es la que enriquece y Él no añade tristeza con él Todo lo que Dios nos obsequia, nos da en su misericordia es bueno Y lo que Él permite, lo que es en su voluntad Porque a veces nosotros somos ostinados y decimos Por ahí es que voy, por ahí es que voy Y entramos la cabeza por ahí y no nos va bien Eso no vino de Dios, eso no lo buscamos nosotros mismos Pero hay bendiciones que nosotros decimos Bueno, si no es para mí, no me la van a dar Porque lo que es para mí Dios me lo tiene Y se supone, y se supone no Y sucede que esa bendición Dios la tiene destinada para usted Llega el día que usted tiene que ir a recibir su bendición Y cuando la recibe Tenga por seguro Que esa bendición va a ser de beneficio para usted Y para todo el que le rodea Porque dice aquí muy claro La bendición de Jehová, de Dios Es la que enriquece Y no añade tristeza con ella O sea, toda cosa Que usted en un principio pueda considerar como bendición Y luego le trae dolores de cabeza Y luego le trae problemas Y luego usted se siente mal O usted daña a otras personas con eso que recibió Pues entonces eso no es una bendición de Dios Porque aquí aclara muy bien No añade tristeza con ella Tengámoslo muy pendiente Busquemos que siempre lo que vamos a recibir Sea aprobado por Dios Porque cuando es así Es una bendición gigante Que beneficia a usted y a todo el que le rodea El Señor le bendiga más Muy buen resto del día Y vamos a pasar a la siguiente parte del programa Con Santiago Cuesta Tomás Castro Y Genchizuero Matutino TV Tres verdades Desde el estudio SCK Virtual En Santo Domingo Matutino TV Tres verdades Desde el estudio SCK Virtual En Santo Domingo Tres verdades Tres verdades Tres verdades